Además de Cacho Campano, en su calidad de candidato a concejal por el espacio que lidera el Intendente Osvaldo Maimo, habló precisamente el Jefe Comunal. Compañeras y compañeras, y todos los vecinos que nos acompañan. Yo creo que todos saben, como dijo Cacho hace un rato, soy un tipo de laburo que me han visto crecer en la municipalidad con 45 años de servicio. Y agradecerle a todos y a todas para no enumerar de a uno. Hace aproximadamente dos meses, el que está acá al lado mío y otros que lo estoy viendo acá, a José Huicay, a Calderón, a varios compañeros. El Bruja, todos los muchachos que están día a día al lado de uno. ¿Cuándo largamos? Y bueno, ya vamos a largar. Para no hacerla muy extensa y muy larga. Le digo, bueno, ¿ustedes se animan a acompañarme? Sí, ¿cómo no nos vamos a acompañar? Y bueno, ahí empezamos a hablar con uno, con otro. Algunos se nos fueron, pegaron un portazo y se fueron. Desagradecidos algunos, desleales otros. Pero en definitiva, lo que nosotros les vamos a ofrecer es el laburo de toda la vida. Cachito, como lo hemos dicho muchas veces, mi hijo de laburo, con todo respeto creo que yo lo formé, nos hicimos juntos en la municipalidad y con muchos compañeros más. Así que no nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer y cómo se hacen las cosas. Por ahí, muchos dirigentes dicen que necesitan un cambio. A lo mejor el cambio es no pagar en tiempo y forma a mis compañeros de trabajo. A lo mejor el cambio es no invertir en salud, no invertir en deporte, no invertir en cultura, en turismo, no hacer más pavimento, no hacer redes domiciliarias de gas, de agua, de recloacal, pavimento. Ese ha sido el fuerte nuestro y creo que nadie nos va a venir a decir qué es lo que tenemos que hacer. Sabemos cómo hacerlo y lo vamos a hacer. En definitiva, aquellos que dicen del cambio, bueno, cada uno hará lo que puede. Nosotros sabemos lo que vamos a hacer. Tenemos un norte, hay un proyecto político que hace mucho que lo venimos desarrollando y por ahí también se pregunta por qué queremos seguir. Porque hemos visto y tanto que nos ha costado aquello que hace muchos años que estamos en la municipalidad, no queremos que vengan otros de afuera y destruyan todo lo que tanto nos costó a nosotros construir. Compañeros y compañeras, con todos mis compañeros de trabajo, eso es lo que vamos a hacer, defendernos, defender la municipalidad. Yo estoy viendo muchos compañeros de trabajo y también le debemos a ellos, porque el intendente le pone la impronta y los secretarios también. Pero si no está el trabajo cotidiano del día a día de los compañeros de trabajo, es imposible tener un municipio bien administrado como el que tenemos hoy, que no tiene deuda, no le debe a los proveedores, que pagan tiempo y forma, que tiene plata para seguir haciendo obras de servicio, como lo venimos haciendo. Así que yo también le tengo que agradecer a mis compañeros de trabajo, más allá de las diferencias que podemos tener o pudieron haber habido. El objetivo es uno solo, es seguir defendiendo a la municipalidad, como la hemos defendido siempre, poniendo lo que hay que poner. Así que vecinos y vecinas, compañeros y compañeras, yo les quiero agradecer a Cacho la decisión que él ha tomado de acompañarme, que seguramente en estos días vamos a hacer con otros compañeros, lo van a seguir acompañando. Así que a todos y a todas, agradecerles este acompañamiento que hemos tenido el día de hoy y hasta la victoria, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias.